Una carta colorada del infierno me llegó Una carta bien escrita que el diablo me la mandó Cuando yo cogí la carta la abrida me tembló La fijada me taqueaba con el susto que me dio Pero tuve que leerla muriéndome de terror Porque en ella recibía una buena información Porque en ella recibía una buena información Cuando ya la tembladera y el susto se me quitó Pude comprender la carta y de mucho me sirvió Y ya lo tengo pensado mandar la contestación Y ya lo tengo pensado mandar la contestación En la carta que leí me contaba Satanás Que el infierno cada día lo veremos progresar Que la gente de este mundo no se quiere arrepentir Y que muchos a la baila ligerito van a ir Que la tiene preparada para echarlos a freír Que la tiene preparada para echarlos a freír Muy alegre, muy dichoso se conserva Satanás Porque todita la gente le quiere colaborar Aunque yo con el demonio no me gusta compartir Él escribe para contarme su manera de vivir Él escribe para contarme su manera de vivir En la carta me contó que le llega semanal Más de 50 millones de personas pa' quemar Más de 50 millones de personas pa' quemar Que mantiene la parrilla sin dejar de calentar Para sentar a la gente que no quiera visitar Para sentar a la gente que no quiera visitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!